No, no, es un anuncio que va a darle a la zona de Santa María y todo el departamento un proyecto de aproximadamente un megavatio de potencia de generación solar en una zona que está considerada como una de las mayores radiaciones en el mundo junto con la puna catamarqueña en una tecnología que no tiene retorno que la vamos a ahondar y aprovechar en todo territorio de la provincia que es un deseo que considero será el futuro gobernador de la provincia que me mandó expresamente a anunciarlo y que va a provocar un paliativo muy importante ayudando a los costos de producción, fundamentalmente a los productores que hoy están viviendo una crisis muy profunda porque el costo de la energía es tan alto que no les permite cubrir sus costos operativos. ¿Este proyecto a cuántos productores alcanzaría o cuál sería el beneficio para? Bueno, el estudio ejecutivo no está elaborado lo que estamos haciendo ahora es precisamente relevar cuántos son los productores con qué potencias de demanda eléctrica están trabajando para poder sumar todas esas potencias y dimensionar un parque solar que cubra a toda la gama productiva del departamento incluyendo también a San José que de alguna manera tienen iguales problemáticas tanto en el tema energético como en el tema del agua. ¿Se puede conocer puntualmente si ese proyecto se paga o se autofinancia con el aporte mismo del productor? Bueno, en principio van a ser aportes de la provincia no reintegrables es una opinión muy preliminar la crisis nacional es muy fuerte sabemos que si nosotros no colaboramos con los productores los productores no pueden regar y como se expresó en la mesa principal las economías regionales en base a quienes generan esas riquezas de economías regionales tienen que servir de caparazón que nos sirva para ser inmunes ante las crisis que nos afectan desde el gobierno central. Bueno, ¿con qué sensaciones se vuelve para comentarle precisamente al intendente allá? Bueno, todavía no me vuelvo porque me queda una jornada de trabajo con todos los productores ahora uno por uno haciendo relevamiento y bueno, muy satisfecho porque primero porque considero que va a ser un aporte muy importante para el departamento porque lo vamos a replicar como ejemplo para otros departamentos y porque el intendente ya está planificando con sus equipos técnicos el trabajo del departamento y el futuro gobernador para la provincia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!